Mi nombre es Pablo Martínez Coronel, soy ingeniero agrónomo. Estamos en la comunidad del refugio, en Martínez de la Torre. Yo crecí con el tema de los cítricos, me dedico completamente a la lima persa. En la empresa conocimos Innova por medio del ingeniero Farra. Empezamos a hacer pruebas, nos ofreció las soluciones por medio de Innova, y pues la verdad hemos obtenido buenos resultados en cuanto a calidad de volumen. Por las condiciones en las que nos encontramos, estamos un poquito más cerca hacia los cerros, es decir, la humedad. Bateamos bastante con el amarre. Empezamos a utilizar aquí Selecto, Packard, y la verdad nos ha ayudado bastante, inclusive nos mejoró también bastante la calidad de la fruta. En el tema de amarre, nos fue bastante bien. Como se puede observar en los árboles, verán que la mayoría tiene bastante fruta, que esperamos más o menos salga para las fechas que consideramos son las más importantes que debemos de tener fruta, y que los precios son más elevados. Soy el ingeniero Pablo Martínez Coronel, y soy agricultor desde La Raíz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!